No me engañes, con estos tiempos canto Vengo de tierras lejanas, no me engañas Por ti preguntando Vengo de tierras lejanas, no me engañas Que de rápida viajabas, como uno del aguacán De tierras cuando pasabas, por ti Vengo de tierras, no me engañas Por ahí no la mitad de la vida Vengo de tierras, no me engañas Porque voy pasabத Nearby Tengo que estar, que me arrastren ligando De donde quiero el palco, mi amor Haciendo la herida de mar Yo me lo he seguido buscando en esas tierras tan bellas No me lo he seguido buscando en esas tierras tan bellas No me lo he seguido buscando en esas tierras tan bellas No me lo he seguido buscando en esas tierras tan bellas No me lo he seguido buscando en esas tierras tan bellas La ciudad de la del mundo Hola raza, esta valla será comprasión de palo de Michoacán Continuamos y dice Que me amanece otra vez No me queda esta por tanto Me quedo perigo y perigo Pasarás, no hay esperanza A ver si es todo el baño No me queda esta por tanto El día que me daño Quiero morirme por la vida No me queda esta por tanto 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 No me queda esta por tanto